Hola mundo, somos anónimas. Somos anónimas pero no somos idiotas. Por eso demandamos que en cada una de las metas del desarrollo sostenible post-2015 estén contemplados todos los derechos de todas las mujeres. Y esto incluye muy especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. No queremos que los pierdan de vista. Que luego no digan que no les avisamos. La era de las mujeres está llegando. Somos anónimas. Somos millones. No perdonamos. No olvidamos. Y cuando nos organizamos, somos muy pero muy molestas. Esperadnos. No olvidamos. No olvidamos. Gracias.